Música Pues hoy le toca el turno a uno de estos juegos raros que nos podemos encontrar por Ichio Que la verdad es que es un buen sitio para encontrar juegos originales, frescos Y este en concreto se llama Kids Es casi una experiencia interactiva puesto que solo tenemos que usar el ratón Como estáis viendo aquí ahora lo que tenemos que hacer es pinchar sobre todas esas personas Para que caigan en el agujero y empiece la aventura Conforme vayan cayendo, los vamos clicando sobre ellos Para retrasar su caída Es un juego que gusta mucho de lo que es que el jugador experimente Entonces puede ser que algunas cosas funcionen de una manera o de otra Dependiendo de como se hagan Pero más o menos la idea siempre va a ser que el juego tiene una duración fija Puesto que lo hagas de una manera o lo hagas Tiene muy pocas opciones como para quedarte atascado por así decirlo al final Pues es un, ya os digo, más una curiosidad Más que un videojuego en sí, o al menos sobre todo en cuanto a tema de habilidad No es necesaria ninguna Simplemente disfrutar del juego y experimentar Ahí saludamos, pero el otro pues Es más, en vez de buenas es de hola Entonces pues No le ha gustado que le saludemos de esa manera Y este dice que por allí Así que Se vuelven a asomar al agujero Y clicando sobre él Caerías, pero no El otro dice que no Que por el otro lado No se ponen de acuerdo Mientras tanto Más que se caen por el agujero Ahora estamos con una especie de De conducto Que se emeja un poco al aparato digestivo quizás Primero hay que mostrarlo del todo Y luego pues hay que ir empujando Pinchando y arrastrando Para que terminen de caer El personajillo este Ahora un poquito más complicado Porque tenemos Curvas También tiene un poquito de retroceso Pero bueno Un poquito de paciencia A veces puede costar Hacerle empujar Parece como que hay que arrastrar Desde un poquito más Atrás de sus pies Y finalmente Ahí aparece Plop Y ahí junto a sus compañeros Los hacemos levantar Todos huyen Cada uno por su lado Hasta que siguen cayendo Tenemos que seguir levantándoles Se acercan todos Y Al igual que en ocasiones anteriores Hay que empujarlos a todos Así que lo mejor es Pulsar el ratón Y Hacer círculos Sobre el alrededor del círculo Del agujero negro Ahora tenemos que ponernos De acuerdos a todos Para que vayan a un lado Pero claro De primera no va a ser fácil Acordi No De esta manera No De esta manera Acordi No De esta manera 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 En su andadura Aquí ahora hay que evitar Que se caigan Por lo tanto Hay que clicar Justo antes del agujero Para que Se giren En toda la dirección Ahora hay que juntarlos Así que por ejemplo La fila de arriba Clico sobre ella Para que Se vayan juntando A los que venían Por el otro lado Ahora hay que Si que hay que hacer Los que caigan Por este otro agujero Nuevamente Les desviamos De su rumbo Y aquí aparecen Como una especie De espacio Y pueden Como nadar Libremente Y aquí No sé si es cuestión De tiempo O que Hay que ir Abajo del todo Hacia ese otro agujero Esta vez blanco Y nuevamente Empujarlos Por este conducto Primero solo habrá uno Luego habrán más Incluso vienen Por distintas Por distintos canales Hay que hacer que todos Lleguen hasta abajo Aquí vemos que están Un poco atascados Ya Al finalizar Pues bueno Seguimos Seguimos haciendo Que avancen Sin pausa Y sin prisa Y finalmente Saldrán Por el agujero Como si fueran gotas Por no decir otra cosa Se llena la pantalla Y lo que hay que hacer Es clicar sobre Cada uno de ellos Lo que pasa es que Con el botón pulsado Puede ser mucho más fácil Para que adopten Esa nueva postura Como no sé si es que Están ya listos Para lo que tengan que hacer Eso no me acordaba Están listos para aplaudir Preparan Pero el tema es que Tienen que aplaudir todos a la vez O al menos todos De una manera Más o menos sincronizada Para eso primero Se tiene que llenar la pantalla Aquí se tiene que Se está pasando La patata caliente De a ver que tiene que hacerlo Hasta que todos Señalan al mismo Y el pobrecito Pues Se presenta voluntaria De manera forzosa Volvemos aquí Esta especie de agua Espacio Y esta vez Lo que queda es Darse media vuelta Ir en contracorriente A todos los demás Hasta que finalmente Pues lleguemos ya A un espacio libre Salimos a la superficie Y aquí Creo que había que darle Simplemente A los nubos Que van apareciendo No sé si vale También repetir A los Sobre los que ya hemos Clicado Pero como veis Al final Acaban Agrupándose Y cuando están Todos unidos Pues pasamos De pantalla Por así decirlo Nuevamente Hay que hacer que Aplaudan todos Soltamos el botón Y ahora pues Que se vuelvan A bucear Manejamos al primero Al que todos Lo seguirán Y aquí la idea Pues es meterse Por el agujero Como veis El juego también Es muy intuitivo Bueno enseguida Hay un elemento Claramente visual Que nos indica Que es lo que Tenemos que hacer Se repite otra vez Quizá ya Demasiado Esta parte Ahora lo que hay Es varias salidas Creo que da igual Cual coger Pero bueno Yo aquí simplemente Por experimentar Pues iba Enviando Por las tres salidas De una manera Creo que más o menos Equitativa Sin llegar a ser Exactamente Uno Uno por cada salida Todavía queda El último El rezagado Y ahí está Esperando Para caerse En cuanto le hagamos Clic Caerá en medio De los demás Que le harán Su hueco Y ahora Al movernos Pues Nos harán Claro Y aquí hay que Estar dando vueltas Hasta que Encontremos La salida O lo que es lo mismo El límite Supongo que será por los Da igual la dirección Pero yo al final La encontré ahí Por la derecha Nuevamente El omnipresente Agujero negro Esta vez Nos sentamos Nos dormimos Pero Lo podemos arrastrar Y tirarlo Nosotros manualmente Ya que Por lo visto Él no quería Dejarse caer Nuevamente Un aplauso Hay que fijarse Que estén todos Y ahora Como si fuese La ola Puedo sacar Al otro lado Tengo un pancón Tengo un pancón Tengo un pancón Tengo un pancón Aquí no sé si es que me ha faltado o algo O hay que hacerlo así varias veces Y estamos de nuevo Decidiendo por dónde hay que ir Así que ahora movemos a todos Hacia esa dirección En busca de más aventuras Ahí se ha quedado un grupo Un poco dormido Vamos a moverlos Hacia esa dirección Hacia esa dirección Hacia esa dirección Encuentran un nuevo agujero Y aquí lo más curioso Son empujados Por lo que van llegando Y al final lo que tenemos que hacer Pues hacer que entren todos ahí Parece que esto no tiene fin Que no paran de llegar Pero cuestión de insistir un poco Hacia esa dirección Y aquí lo más Hacia esa dirección Y aquí lo más Lo más Hacia esa dirección ya quedan pocos por entrar todos de golpe iba así poco a poco a ver si cambiaba algo pero entiendo que no que al final la idea es que entren todos por el agujero y caído el último pues llegamos ya al final de lo que digo, que esto más que un juego es una experiencia interactiva que claro, realmente tiene su gracia cuando la pruebas por ti solo si habéis visto ya este vídeo al completo pues la verdad es que no tiene ya mucho sentido jugar a él porque de hecho no sé si tiene distintos finales distintos caminos me ha parecido que no que esto es un camino lineal y que hagas lo que hagas bueno, lo único puede ser que en vez de que se vayan hacia la izquierda se vayan hacia la derecha y cosas así pero que en líneas generales me ha parecido que el juego es así no tiene más no es de rejugarlo por así decirlo pero bueno, que siempre viene bien conocer estas cosas que se están desarrollando que están en el universo Ichio como suelo llamarle yo ese universo donde hay bastantes propuestas muy originales no solo en cuanto a videojuegos sino también en como experiencia interactiva como esta aquí tenemos los créditos y con eso pues ya lo dejamos por hoy gracias 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 por ver el video. Gracias por ver el video.